Bueno, pues estoy segura de que más de uno después de haber visto nuestro reportaje sobre actuar, le van a dar ganas de ser esa actriz o ese actor que llevamos dentro todos, que siempre somos muy cómicos, algunos somos más que otros, y bueno, y se apuntan y van y lo ven y prueban, que eso es muy interesante. Este fin de semana encima, el sábado, mañana mismo tienen a Javi B, que yo desconocía su parte de coax, pero oye, por lo visto el tío es fantástico, así que no deben de perdérselo. Y pasamos de un tema de actriz, de teatro, de cine, de tablas. Lázara, contigo, casi también tocando esa parte, les voy a presentar ella, el Lázara Pomares, de la Blanche Wedding. Eso suena además, tiene un estilazo tremendo. Y bueno, cuéntanos, porque el wedding ya lo tenemos todos casi, todos sabemos que gira en torno al tema de las bodas, de las ceremonias y de todo esto, pero queremos saber más de ti. He dicho yo antes, introduciendo, que íbamos a seguir hablando con ella, quizás de temas de teatro y eso, porque tú vieras también del tema del cine. Sí, también. Estudié comunicación y también dirección y producción de cine en Madrid. Y bueno, me he dedicado también un tiempo a las localizaciones de cine, como ayudante de producción y dirección. He trabajado también en eventos, en empresas. ¿Cómo te ha dado tiempo a tantas cosas? Porque tú eras muy joven. Bueno, bueno, ya. ¿Eres de Córdoba? Sí, soy de Córdoba. Hemos quedado que el acento lo has querido. El acento me lo dejé en Madrid hace tiempo ya. Sí, sí, sí. He vivido nueve años en Madrid, donde continué mis estudios, porque hice también realización de audiovisuales aquí en el Ángel de Saavedra. Y a partir de ahí, bueno, pues tuve una beca también en Berlín. Luego me fui a Madrid a continuar los estudios de comunicación, como te decía, el cine también. Y bueno, desde hace un año y medio y pico vivo en Barcelona. Y queríamos ligarnos más también con Córdoba, con nuestra ciudad. Vale. La Blanche. Sí. ¿Por qué La Blanche? La Blanche. Bueno, me encantó el nombre, surgió así como un poco serendipity de esto que sale así sin saber de dónde viene. Y bueno, me sonaba bien, me parece muy bonito, un nombre como elegante y que creo que representa la imagen también de nuestro proyecto, que somos bueno, wedding planners, organización de bodas y eventos y también decoración y ambientación de espacios. Y llevamos muy poquito tiempo, empezamos en este 2018, en mayo de 2018, con muchísima ilusión, con muchas ganas y nos está yendo muy bien, la verdad. Hemos hecho bodas, organización de bodas, hemos participado en un wedding market y ahora traemos un wedding market a Córdoba. Bueno, cuéntame, ¿qué es un wedding market? Para que todos nos situemos y sepamos qué tenemos que ver. Perfecto. Pues un wedding market realmente es como una feria de bodas, pero con un aire un poco más fresco, un poco más dinámico y con emprendimiento. Porque, por ejemplo, en el Victoria's Wedding Market, que tendrá lugar el 3 y 4 de noviembre en el Mercado Victoria de Córdoba, pues tiene lugar, o sea, empresas conocidas de renombre en Córdoba, tanto ellas como pequeños emprendedores o personas que están iniciándose, como nosotros en este año, ¿no? Y bueno, va a ser muy chulo, va a haber innovación, talleres, asesoría de imagen. Todo girando en torno a uno de los momentos más importantes que tenemos. Cuando las parejas deciden dar un paso a más, bueno, pues está el momento de boda que se hace un mundo para muchísima gente y en el que, además, y otro dato curioso, participan cada vez más los hombres. Antes se quedaba relegado a las mujeres, era, bueno, tú te encargas, yo a lo que tú digas. Y ya no, ya los hombres están participando también, afortunadamente. Sí, 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 es genial. O sea, cada vez opinan más y me parece genial, sí, sí. ¿Qué va buscando una pareja cuando da con vosotras? Pues lo primero, están muy perdidos incluso en saber qué hace un wedding planner, ¿no? Y son muchas cositas que hay que organizar en un evento, entonces es como que hay que partir de la base de que son organizadores de eventos de bodas, ¿no? Y nosotros pues hacemos la planificación, búsqueda de proveedores, entonces ellos buscan pues que alguien les planifique todo esto, ¿no? El día de la boda y contactar con todos, son muchas cositas las que hay que tener en cuenta. Sobre todo, bueno, partimos de que todos tenemos trabajos, entonces pues tienen menos tiempo, ¿no? Las parejas de hoy en día, como es lógico, tienen menos tiempo y necesitan ese apoyo. Y aparte, no solo eso, sino que también aportamos muchísimo la decoración y no es lo mismo, ¿no? Hay algo que quizás debemos de desterrar y es que dice, bueno, ¿cómo le voy a encargar una cosa, una organización, algo tan personal como es organizar una boda, mis propios gustos, mi estilo, a alguien que no me conoce en principio? Y luego también otra cosa que se plantea a la gente, voy a dar un dinero por una cosa que pueda hacer yo. No. Claro, no. Está claro que es un error. Sí. Porque la organización que puedas tener, lo primero es la relación estrecha que se mantiene con la persona. Claro, sí. Lo primero es que siempre lo decimos. O sea, la primera sesión que hacemos sin ningún compromiso es ver los gustos de los novios, ver qué quieren y luego a raíz de allí, pues ya con creatividad les presentamos propuestas, les presentamos propuestas de espacio. Pues hay novios que quieren casarse en un castillo, en una masía, en un cortijo, al aire libre, ¿no? O por la iglesia, o por lo civil, tal. O sea, que hay de... O sea, nosotros nos adaptamos a los gustos y en base a ello, pues ya hacemos propuestas. Vaya ahorrando, en base al tiempo que tú decías antes, que nos hace falta todo, lo que hacéis es condensar, en base a esos gustos, oye, ¿hay este tipo de sitios para celebración? Claro. ¿Estos catering diferentes? Sí. ¿Esta decoración? Exacto. ¿Este ambiente? Exacto. ¿Esta música? Sí. ¿Todo eso? Y ya ellos deciden. O sea, siempre la última palabra la tienen ellos, lógicamente, porque nosotros lo hacemos con todo el cariño y las propuestas, y para que les guste a ellos, desde bodas temáticas, ¿no? Pues de Tim Burton... Te ibas a preguntar, porque es una cosa muy de moda fuera de nuestro país, las bodas temáticas, es cierto, tú la conoces perfectamente, que se hacen bodas de cine... Aquí en España ya por fin está llegando también eso. Sí, 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 también, sí, sí, o sea, hace años que sí que a lo mejor, pues una boda enfirada en Juego de Tronos se va a ir. Que es lo más extraño que tú has visto. O incluso que suene la sintonía de inicio de Juego de Tronos al entrar... Sí, sí. Para los forofos. Sí, sí, por ejemplo. ¿Todo vale? Sí, 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 yo creo que tiene cabida todo, sí, sí. Hay un protocolo que es el protocolo que no está para saltárselo, está claro. Sí, el protocolo antiprotocolo también, sí, sí. Sí, de hecho tengo una novia que se casa en marzo y ella quiere hacer un protocolo que de verdad en las invitaciones va a incluirlo, no venir, o sea, venir sin corbata, venir sin... Ah, qué bueno. Con un protocolo antiprotocolo, sí. Porque quiere que todo sea muy así. Que sea tranquilo, divertido, lo mismo que vale eso, vale el que exige que se vaya de chaque con Pamela. Sí, sí. El mundo de las bodas es un mundo, desde luego, abierto y amplio. Novedades que tenemos en las bodas. Pues novedades, bueno, siempre las nuevas tendencias, boho, chic, romántico, se llevan más al aire libre, ¿no?, naturaleza, lo cual nos encanta, o sea, que estamos súper contentos con que esa sea la tendencia, ¿no? E incluso pues novias que deciden, que son rompedoras, ¿no?, y deciden pues casarse como más, pues con vestidos no tan pomposos, o sea, a lo mejor más, bueno, más boho chic, lo que decíamos, ¿no?, más... ¿Ayudáis también entonces a buscar el vestido para ese día? Exacto, sí, 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 sí. O sea, que hacéis el acompañamiento, escogéis los sitios, decís, oye, pues aquí incluso diferentes tipos de vestidos. Sí, 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 porque es verdad que a veces una tiene en mente, pues oye, tengo claro que quiero este tipo de corte, este tipo de vestido, ¿no? Y al final, pues pruebas otros que no tenías pensado para nada, y al final es ese, sí, sí. ¿Somos muy exigentes a la hora de preparar nuestra celebración? Sí, luego hay de todo, hay novias que son como que más relajadas, ¿no?, y que les dicen a sus familias, pero que no, no estás haciendo nada, y... Pero sí, para eso estamos también, ¿no?, para ayudar en todo lo que haga falta, tanto si son más exigentes como si son menos, sí, sí. Por parte de la Blanche, ¿de qué forma, ahora para el tema de la organización de este market que vamos a tener, un llamamiento que puedas hacer tú para que la gente participe, y los novios, me imagino, que tengan pendiente sus celebraciones? Exacto, pues bueno, los novios, las novias, todos los invitados e invitadas van a encontrar los mejores proveedores de Córdoba, me gustaría nombrar si hay tiempo algunos de ellos, genial. Van a encontrar, como decía, a los mejores proveedores, como comentaba también, con innovación, va a haber degustación de caterings, va a haber también asesoramiento de imagen por parte de mi quinta avenida, y ahora nombraré a todos los demás, que no me voy a saltar a ninguno, lo traigo en una lista por si acaso. Y bueno, también hemos contado, antes de que lo olvide, que es súper importante, con el apoyo del Mercado Victoria desde el principio, les encantó la propuesta, y con Paco Mulero con el gerente, y también con Noelia, que es la encargada de eventos, que es un encanto y súper profesional todos, y han estado apoyándolo desde el principio. Vaya, entonces te comento también que, bueno, Ángela Cecilia ha sido la diseñadora del logo, y que en un principio estuvo también en el proyecto, pero luego no pudo continuar, y ella ha hecho el logo también de la Blanche, o sea, que es amiga del alma, y luego Baro Graphic, que ha hecho la animación del logo, que tenemos también, y bueno, comentarte también, para que todos aquellos que estén interesados en ir, que repetimos que es el 3 y 4 de noviembre, en el Mercado Victoria, será de 10 de la mañana a 9 de la noche, y que va a haber degustaciones de catering, como Ostras y Mallorca, que están en el propio mercado. Están ahí, muy amigos nuestros también. Encantadores, y van a estar también Salmoreteca, que también van a haber degustaciones, descuentos, también lo anunciamos. En este sentido, también Flare and Cocktails, que preparan unos costes, son increíbles. Y luego, también NIM Moda Hombre, para trajes de novios, dos camellas tocados, para los tocados, tiaras, para invitadas y novias, My 50 Moments como fotógrafas. También contaremos con una ONG, además, que se llama Sonríe África, que hemos querido meter, pues, que también participaran ONGs y asociaciones. Porque, disculpa, hay una cosa que se está haciendo también ahora, que yo creo que, bueno, es una buena iniciativa, y es que el famoso regalito que se le daba antes a los invitados, está subiendo por ese tipo de... Sí, sí, sí. Es una cosa también para reseñar, ¿no? Sí, es súper bonito y me parece, vaya, me parece genial. En este caso, ellos tienen el recordatorio de, como una pulserita, que se ilumina, está muy chulo. Entonces, los proyectos de Sonríe África, pues, van destinados a ayuda humanitaria en África, y es genial. Esa idea de que los novios, bueno, pues, a fin de cuentas, todos tenemos un detalle. Porque en las casas, incluso, muchas veces no sabes qué hacer con ese detalle que te da. Claro, exacto, y dices, oye, pues, ¿y te hago yo con esto? Claro, aportamos a una asociación, a una causa. Continúa. Sí, y en este sentido también estará HPN, que es una asociación de enfermedades raras, que hay muy poquitos pacientes en España, y también tienen, tenemos pendiente que nos comenten qué es el recordatorio que ofrecen, pero también están con el tema de recordatorio de bodas. Y también estará Ana Martín Headpieces, que es de tocados y tiaras de novias también. Antonio Robles, fotógrafo. También, bueno, el propio mercado ofrece también el servicio de pre-bodas, hace también, bueno, despedidas, show cooking, todo este tipo de servicios. Y también lo ofrecerán, bueno, nosotros como la Blanche, Wedding, como organizadores de eventos. Ya tenemos la pre-boda, la boda y la pos-boda, ya lo tenemos todo. Esto ya se ha convertido en, bueno, una macro-fiesta, desde luego. Sí, sí, además es genial que vamos conociendo gente y que va también sumando y, sí, sí. También Javi Nojosa será el fotógrafo que cura el evento, que hemos hecho sesiones con él, o sea, que estamos muy agradecidos. Hicimos una sesión en la que contamos con Javi Nojosa, con Florencio Pérez, que es diseñador de vestidos de novia y de invitados, y no sabemos si podemos contar con él todavía por temas familiares que tiene él, pero le agradecemos desde aquí todo su apoyo que siempre nos ha dado. También estuvo en la sesión que hicimos, hago un paréntesis, perdona, ahora, breve, Andaluz Flor, que también estarán en el diseño de la decoración floral, son majísimas todas. Sí, que lo son. Sí, también contamos con festivales del sur en aquella sesión, que lo agradecemos, por eso hago el paréntesis ahora. Pinsapo también estuvo con decoración y con decoración floral. Y en M. Moda Hombre, que los hemos nombrado, que también participan. Continuamos con Alex, Raje. Y todavía faltan muchos por confirmar, o sea que tendríamos otra lista. Ellos son los que van a participar en este marco del día 3 y 4 de noviembre. Sí, exacto. Y hay muchos que todavía, pues, como decimos, la primera edición, entonces, pues, es difícil darse a conocer, ¿no?, al principio, y entonces hay muchas empresas que todavía están decidiendo si pueden... Nos invitamos aquí a que apuesten por vosotros, por la Blanche. Sí, también es verdad que hay muchos eventos, que tienen muchos compromisos ya, o citas ya, o eventos ya en su agenda, ¿no? Entonces, es también complicado en ese sentido, ¿no? Continúo con, como comentaba, fotógrafos y vídeo Alex Packert, Carmen Rivera, que tiene una boutique de moda infantil, y también estará con una pequeña parte de comunión, estará con Arras y una pequeña parte de comunión. Salmorete, que ya la hemos nombrado, Be Alive, que es Elena, una chica majísima violinista, que se ha sumado aquí hace muy poquito, ayer, de hecho, con música en directo, violín y diseño gráfico también. Carmen Millán, como estilista de peluquería, y Chusa Makeup, estos son, de momento, los participantes, pero se van a sumar más, porque cada día, en cada momento, es como... Bueno, que nadie se ha quedado detrás, desde luego, lo han nombrado a todos. Sí, sí, perdón, eh, que... Pero no quería olvidarme de nadie, porque... Seguro que va a ser un evento importante, que va a ser un evento en el que, bueno, pues, vais a daros a conocer todavía más, y en el que vais a enseñar todas las propuestas que tenéis, todas las ideas que tenéis, que estoy segura de que son fabulosas y estupendas. Sí, luego la decoración va a ser ambientada en bobo romántico, así que, para esta tendencia de 2019... Perfecto. Bueno, pues, estaremos muy atentos a vuestros pasos, a lo que hacéis. Genial. Y, a lo mejor, os decimos alguna vez que os vengáis por aquí, nos enseñéis algo de lo que hacéis, ¿no? Un poquito de decoración, un poquito de trácesis... Genial, encantados. Ya veremos lo que hacemos. Genial, muchísimas gracias. A ti, Lázara, de verdad, muchas gracias, y mucha suerte con esa andadura, que seguro que os va a traer mucho éxito. Seguro que sí. Gracias. Gracias.